¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La verdad no tenía, sinceramente, para comer. Llegan a esta casa, en esta casa les dan vivienda por unos días, les dan de comer lo poco o mucho que tenían, les dan, pues obviamente, para perimotar, para estar con ellos. En una noche, el maestro le dice al discípulo, dice, mira, vas a agarrar la vaca que tienen ahí y la vas a aventar al precipicio. El discípulo dice, pero maestro, pues si es lo único que tienen, de eso viven. Tú vas a agarrar la vaca y la vas a tirar, avétala al precipicio. Pues total, que eso fue lo que hizo. Imagínense ustedes qué pudo hacer o qué hacía la gente si vivían de esa vaca. O sea, vivían y ellos comían, obviamente, la leche que producía la vaca. De la misma leche, pues hacían quesos. Del mismo queso, pues hacían rejezón. Y ellos, pues prácticamente vivían de lo que la vaca producía. Entonces, al tirar la vaca, pues los dejaron sin el sustento, sin lo poco que tenían para alimentarse. Pasaron los años y este discípulo dice, voy a regresar a esa población, voy a regresar a esa casa y voy a investigar, voy a ver qué pasó con las personas. Porque qué triste saber que el maestro me pidió tirar la vaca. O sea, me siento mal porque desgraciadamente yo estoy casi seguro que contribuí para que esas personas murieran de alta. Bueno, pues pasaron los años, él regresa a esa población, regresa justamente a esa casa y ¿cuál es su sorpresa? Oh, una casa hermosa, una construcción enorme. O sea, se olía que había economía, vaya, no sabía ninguna carencia. Él toca la puerta, le abren, eran las mismas personas, entra y de verdad que se quedó maravillado, ¿no? Y les pregunto, oigan, ¿qué hicieron? ¿Cómo fue que progresaron? ¿Qué fue lo que les pasó? Entonces el padre de familia, el papá, el dueño de la casa, le comenta y le dice, pues mire, fíjese que en una ocasión nos visitaron unas personas que vinieron a ayudarnos. Nos dieron algunos consejos, nos dijeron cómo teníamos que hacer para sobresalir, para vivir mejor, pero ¿qué creen? Que el único sustento que teníamos era una vaca. Y nos tiraron esa vaca. No nos enteramos nosotros claramente en ese momento, no lo sabíamos hasta después, que mataron a nuestra vaca. ¿Cuál fue la sorpresa? Que al día siguiente que nosotros levantamos, ya no estaban esas personas, no estaba la vaca y dijimos, ¿de qué vamos a vivir? Nos vamos a morir, vamos a morir de hambre. ¿Qué les voy a dar a mis hijos? Bueno, pues resulta que yo no tenía, pues dinero, pero tenía lo suficiente para comprar dos gallinas. Pues compré dos gallinas, que esas gallinas nos daban huevos, pues comíamos esos huevos, pero de repente, pues las gallinas tuvieron pollitos. Entonces ya teníamos gallinas y teníamos pollitos, y luego teníamos más gallinas, y luego teníamos más pollitos, y luego teníamos más huevos, y luego empezamos a vender los huevos, y luego empezamos a vender los pollos, y luego empezamos a vender las gallinas. Y cuando nos dimos cuenta, empezamos a tener ya una granja, y después compramos más animales, y después empezamos a tener en el terreno que teníamos, a poder sembrar y a poder cosechar. Y entonces nos dimos cuenta que en realidad estábamos como estábamos, porque estábamos muy acostumbrados a vivir con lo que nos daba la vaca. Señores, hay que tirar la vaca. No se acostumen a vivir con lo que tienen, si no busquen más opciones. Muchas gracias. 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 Gracias.